La quina derecha, con 90 kilos de peso y harto de berza, será campeón mundial, a la que me va a dar. En la quina izquierda, de la calle San Rafael preparado para correr, un servidor, José Ruiz, el niño del trombocín, cuédanos el señor de aquí, venimos a gocear, somos pequeños y valientes, no tenemos miedo, Ana, no va a asustar los cortes, que se peguen nuestros rivales, pero lo que sí me asusta, tener que ir, solo de antena, o un pepe se antena, o un pepe se antena, con la gusto que yo soy, corría en el sopa, o un pepe se antena, o un pepe se antena, con la gusto que yo soy, corría en el sopa. Tengo que hacer presiones, abdominales, correr y saltar, pegarle fuerte al saco, agraño al saco, no va a sonar, tengo que hacer una dieta, solo de pollo y arroz, y a mí lo que más me gusta, hacer la dieta de buena, o un pepe se antena, o un pepe se antena, con la gusto que yo soy, corría en el sopa. O un pepe se antena, o un pepe se antena, con la gusto que yo soy, corría en el sopa. Todos los días me la vasca hasta ver, las chicas me han sido directos, y me logran un juego de pie, pero lo más importante, es que no las prendas y vas, y yo practico esquivando las zapatillas de mi mamá, o un pepe se antena, 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 con la gusto que yo soy, todo el día en el sopa. Todo el día en el sopa. Todo el día en el sopa. Todo el día... ¡En el sopa! ¡Aaah! Y el año en la fiesta, de Tres Chiquillos, de Tres Chiquillos, que se duñó tantas veces, razón de bombo y platillo, que en Tres Chiquillos se escuchaban, cuando sonaban lo escribíos. Y fue mi padre, mi padre, mi padre, el que siempre intentó, dibujarme el amor, que siente por sus fiestas. Y por este compás, que alegra el corazón, cuando suena de veras. Es por eso que esta noche, le canto ese paso doble, que con todo el cariño, quise para él. Quisiera verlo conmigo en el escenario, pa' poder darle la gracia. ¡Oye! Todo el mundo suena, que sea mi gracia. ¡Aaah! 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 Si usted viene de visita, a ver mi pueblo, a ver mi pueblo, sepa que llega una tierra, que está cerquita del cielo, y Dios nos ha regalado todo un surtido de caramelo. De chocolate, son de chocolate, lo que es lo que te da, que es cola de puta, cada día en la cara. De una iglesia que está, y a la azúcar no está, una casita de nata. De una torre musulmana, de burro y piñanate, que mira una sierra de mescalimón. Venga por ferias, navidad o carnaval, le conselleme de sus dientes, y mira como suerte le gustará el paladar. ¡Gracias! 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 Mi hermana, que tiene 18 años, que habla a un nota de 32. Mi padre está muy monstruado, ella música, pasé a chón. ¡Qué buen golpe, chulo! Mi hermana, digo que el novio le da dinero, que tiene el otro, explica en una mansión. Mi padre, el crédito, no hay que hacer nada antes. La dice a mi hermana, que si lo quiere, con qué palante. Yo soy campeón del mundo, yo gano todos los combates. Cuando me da la nota, ¡cuarte! ¡Pum, pum! ¡Cuarte! Yo me dejo todo lo padre. ¡Otú, dale! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Pum, pum! Mi padre, hijo dejo el tabaco, Que ya me tengo que empezar a cuidar Se puso a comer su sería Para quitarse toda la ciega ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen golpe, chulo! Cuando yo superar con el agua el carro Le bombo en el caramelo y le quitar Mi madre le dijo, mi madre le escucha a Paco Pumas un cigarrito, chichita mía, que es más barato Yo soy campeón del mundo, yo gano todos los contratos Cuando me dan las notas, mi padre Yo me llevo todo lo que ha venido Yo tengo todo el día ocupado No tengo tiempo ni para ahogar Primero, cinco horas de goles Después te veré y vuelve a ver ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen golpe, chulo! Dos veces a la semana, entrenas juntos Y todos los días a las ocho para ensayar Es que les imagina que puedo hacer en la cama Estoy dando gracias desde las siete de la mañana Yo soy campeón del mundo, yo gano todos los combates Cuando me dan las notas, mi papá Yo me llevo todo lo que ha venido ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Después me llevo tres días y listo para bailar Un maniquí chale ¡Qué bueno! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Vamos! Y me acertaron, no veía donde estaba Cuando la puerta se abrió Y salió un brazo gallo Con unas piernas y con unos brazos Quedaban piedos cada vez que da un paso Ay, madre mía, como me oen los puñetatos ¡Oh, papá! 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 ¡Ay, papá! que me dé, lo tengo claro, ya ves, me tiro al suelo y me quedo quieto, yo no me muevo pero me hago muerto, nada más que verlo tengo el cuerpo descompuesto, oh papá, oh papá, oh papá, oh papá, oh papá, y me dio, bueno, si me dio, nada más que empezar con el combate, yo damos los guantes y me dio pa'l pelo, y pa'l pelo, y pa'l pelo, y pa'l pelo, pa'l pelo, pa'l pelo, pa'l pelo, chiquillo, tú eres coseado por el peluquero, a otro combate me pelo al cero, y en el segundo asalto, en el segundo asalto, con la campana nos vamos y me pego el recibo, y me pego el recibo, y recibo, 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 ya me he dado hasta sin recibo, pero mamá que sonó la campana y tapó las ojos, si no, me pego hasta con factura, un niño de ochenta kilos, me ha negado en la boquita, un hombre sin dientes, sin dientes, no, 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 con conquista una mujer, bonita. Después me doy que me la quitao, que me la quitao, que me la quitao, que me la quitao, pero después me la he tragao, me la he tragao, me la he tragao, me la he tragao, desde el día extrañido me llevé, haciendo cajita en el bebé, y la recuperé, emente diminuerei, que me la quitao, 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 me llargando una かia Ya yo comienzo, venga, tachín, tachín, tachón, llamo a mi puerta Y yo lo quito por tu hueso, vuelvo a la lucha, bendita tierra Y yo lo quito por tu hueso, vuelvo a la lucha, bendita tierra La campana ya sonó, ya la vuelvo a pelear Otra esquina, otro rincón, cuando salgo me encanta La campana ya sonó, ya no quiero rendir, ya no quiero más dolor De risa quiero morir, la campana ya sonó Otra esquina, otro rincón, cuando salgo me encanta La campana ya sonó, ya la vuelvo a pelear Ya no quiero más dolor, de risa quiero morir La campana ya sonó, ya la vuelvo a pelear Tengo un amigo en el cole, de piel morena, de piel morena Se fundiste la profe, un día llegó de Nigeria Otro padre lo adoptaron para sacarlo de la miseria Él es mi amigo, mi amigo, mi amigo Y no tiene que ser el color de su piel, motivo pa' insultar bien Porque en nuestro interior solo hay un color, el robo de la sangre Por eso ya no comprendo, porque entre los mayores Existe racismo, la vida arrancó Y según mi interior no hizo todo iguales Nuestro mundo en blanco y negro Nuestro mundo en blanco y negro Que lo hizo multicolor ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!